Corral de Guardia de Bellamar Estancias desarrolló con mucho éxito el remate anual en la Sociedad Rural de San Cristóbal. El médico veterinario Fernando Foster resume lo ocurrido y presenta dos subastas. La primera a realizarse por streaming del remate denominado Salta junto a Cresud el martes 18 de octubre desde las 14 horas y otras ventas para el sábado 22 de octubre en Formosa. Es un remate muy lindo que apoyamos mucho y salimos muy contentos en un contexto complicado porque vos viste el tema de los bancos, que las tarjetas cada cinco minutos te cambian los intereses y bueno, también sumado a una condición climática compleja porque la seca golpea en todos lados y en la zona también. Y bueno, en ese contexto quedamos más que contentos, ¿no? Pudimos colocar un número importante de toros, eran 120 los toros a vender y otro tanto de batillonas. Y bueno, todo salió fluidamente, muy repartido, muy lindo remate, muy lindo remate. Los toros Brafford hicieron 795.000, casi 800.000. Los toros Brafford hicieron 735.000 y los Angus y los Gerefore estuvieron en 550.000. Con precios máximos de 1.600.000 en una raza, 1.400.000 en otra y los británicos los máximos estuvieron en 800.000. Y las hembras, muy bien, la Brangus hizo casi 400.000 de promedio, 386 para ser exactos. Y las Brafford hicieron 326. Pero lindo remate, ¿no? Un remate muy repartido. Habíamos tenido buenas proofertas, nosotros le ponemos precios bajos a la prooferta, para que todo el que quiera entrar entre, y hubo mucha, mucha, mucha prooferta. Yo diría que casi el 80% del remate estaba proofertado. Así que, bueno, y un día lindísimo, no sé, que no es un remate para cabañas, es un remate para productores comerciales, que después sacan esos terneros tan buenos que Pepa Nubel los vende muy bien, da unos remates buenísimos. Sí, eran todos, en Baquillón había alguna Baquillón Elite, había algunas cabañas comprando Baquillón Elite, algunas muy cercanas a ustedes en Santa Fe, pero en Toros, en Toros eran todos Toros de Rodeo. Así que es una buena venta, y bueno, y los compradores estaban todos muy contentos, porque, bueno, tienen buenos resultados, después venden mejor sus terneros, eso es lo que funciona, ¿no? Esto tiene continuidad en otras importantes subastas, ahora en unos días ya, ¿no? Sí, sí, tenemos el 18 de octubre, el remate, el séptimo remate conjunto, que hacemos Corral de Guardia Cresud, con toda Hacienda Nacida y Criada en Salta. Este remate nació para darlo en Salta, pero bueno, este año nuevamente va a ser todo por streaming, con Colombo y Magliano, pero es toda Hacienda y Nacida en Salta. Es un muy lindo remate, va a haber 80 Toros, Brangus y Brasford, el Brangus es nuestro, del Corral de Guardia, todo lo que es Brangus, y todo lo que es Brasford es de Cresud. Y va a haber como 300 vaquillonas, también Brangus y Brasford, preñadas para entrar a servicio, en fin, una variedad, y todo bajo el martillo de Colombo y Magliano, así que es un muy lindo remate, con una Hacienda, lo mismo que fue en San Cristóbal, Hacienda comercial, para productores comerciales, que quieran después tener terneros muy buenos, y que se los paguen más, es un lindo remate para venir a comprar, bueno, no venir porque va a ser 100% por el streaming, pero para conectarse, eso es, el 18 de octubre, por el streaming de Colombo y Magliano, y la preoferta también, esto arranca a las 14 horas, las 14 horas, ahí damos flete gratis, y bueno, las condiciones van a ser 90 días libres, y 180 con un interés a fijar, y después, cuatro días después, el 22 de octubre, damos el sexto remate en Formosa, es un remate muy lindo, que lo damos con la gente de Daloso, con Antón y con Walter Daloso, este sí va a ser físico, y transmitido por Canal Rural, a las 14 horas, y vamos a llevar, es un remate chico, pero muy lindo, todo con hacienda criada y nacida, y criada en Salta, todos toros de tres años, todo grande, esto es todo, de Pozo del Tumé, Salta, que es la sucursal, de Corral de Guardia, en Salta, lo mismo que, el remate de, quedamos con Cresús, también es todo, de Pozo del Tumé, ¿no? de Corral de Guardia, Salta. Bueno, este remate de Formosa, va a salir, con flete gratis, sin comisión, y bueno, y con financiaciones, similares, a lo que estamos ofreciendo, en otros lados, muy lindo remate, muy recomendado, todas las vacillonas preñadas, va a haber algunas vacillonas en it, que ponemos especialmente, porque hay algunas cabañas, que, bueno, que buscan este tipo de vacillón, así que, y ahí sí, cerramos el año. Nos vamos a un corte, y enseguida volvemos, con la última parte, del programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!